El Museo Econográfico muestra en sus instalaciones una exposición de ilustraciones botánicas que pertenecen al dibujante emeritense Manuel García González. Este artista exhibe en Olivenza una selección de 20 obras que realiza con bolígrafo o lápiz utilizando los colores opuestos a los del modelo original. En la primera planta del Museo Econográfico se exhiben 20 obras botánicas que en conjunto se presentan con el nombre de Plantae. Pertenecen al dibujante emeritense Manuel García quien utiliza bolígrafo o lápiz para recrear diferentes especies de plantas que ilustra a la inversa empleando colores contrarios a los del modelo original. Esta técnica es la que yo he dado en llamar, que se podría haber llamado de cualquier otra manera pero yo la he dado en llamar técnica de color inverso. Es una técnica en la que yo dibujo realmente con los colores opuestos en la escala cromática a los que vemos en el dibujo definitivo y en el último momento, en el último paso, lo escaneo o lo fotografío, lo invierto, o sea, convierto la fotografía, el dibujo que yo he hecho en un negativo y aparecen los colores reales del dibujo negativo. Yo sé que es una técnica un poco enrevesada y a mí me cuesta, siempre lo digo, me cuesta más trabajo explicarla que hacerla. Pero simplemente dibujar con los colores contrarios para hacer un dibujo definitivo que lo que yo consigo es una… lo que me permite esta técnica es hacer unos resultados muy potentes porque te pongo un ejemplo donde yo dejo la hoja en blanco cuando convierto un dibujo definitivo se convierte en un negro puro y así sucesivamente. Donde yo utilizo el rojo en el dibujo definitivo se convierte en verde donde yo utilizo un color primario, al darle la vuelta se convierte en el opuesto. Yo digamos que lo que dibujo es lo que sería un negativo fotográfico. Y de hecho, el resultado que consigues es potenciar sombras, luces de esa obra, ¿no? Claro, yo lo que hago es un poco jugar con las sombras, potenciar mucho las sombras, en algunas ocasiones sugerir más de lo que dibujo, como hacían, salvando las distancias, los maestros del barroco que potenciaban mucho esos fondos oscuros, esas oscuridades y muchas veces la obra se limitaba a algunos toques de luz sobre algunas superficies, ¿no? Para mí me gusta mucho eso, sobre todo en el elemento vegetal, que suelen ser los objetos de mis obras, sugerir más que enseñar todo lo que es la planta, ¿no? Esta muestra de naturaleza que ya ha estado en Portugal, Andalucía y en distintos municipios extremeños podrá verse hasta el 27 de noviembre en Olivenza. Después continuará su recorrido itinerante haciendo parada en la capital española en Madrid.